¡Aplausos! Votan y lo bailan. Ellas lo bailan. Piden democracia. Hasta tu mamá lo baila. ¡Votan, Votan, Votan! ¿Creéis que se debe matar a alguno de vosotros? Votad. ¿En serio? Venga ya, hombre, qué pregunta más macabra. ¿Pero qué sentido tiene esta mierda? Si ya sabemos lo que vamos a votar todos. Que parece un experimento. ¿Conocéis el test de Milgram? Milgram. Dale, andate a la verga con los tecnicismos, la concha de tu madre. Che, loco, a mí eso me suena a una marca de remedio. No, 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 sí Milgram, pero creo que en ese caso se valora el nivel de obediencia. Milgram. Milgram. Conmigo no la dieron, che. Yo no obedezco ni a la concha de mi madre. Bueno, espero que las siguientes preguntas sean más positivas. Cuatro votos en contra y uno a favor. Vamos, che, no me sean soretes. ¿Quién votó a favor? Tú. Si es que ya sabía yo que ibais a votar todos en contra. Pues qué manera de arriesgar. Que no nos va a pasar nada. Que solo es una broma, ¿sabes? Para romper el hielo. Qué gracioso. ¿Creéis que quien ha votado a favor de matar a alguien debe ser castigado? ¡Votar! ¡Por favor! ¡Ese es la que te viene, papá! ¡Por pelotudo! Venga, claramente no, eh. A ver, a ver, a ver, guapo. Que el que ha propuesto la muerte de uno de nosotros, sí, ha sido tú. Si tus ideas son una basura igual, no necesitamos que tus ideas estén entre nosotros. ¡Oh! Ay, ay, eso está muy bien argumentado. Gracias. Pues no, porque entonces estaríamos a favor de la represión. ¿Qué? No sé si deberíamos... Yo no lo propuse. No, no, no. Que le den un escarmiento. Sí. Venga. Tres votos a favor y dos en contra. ¡Opa! ¡Venga ya! Estoy flipando. No, no, no esperaba que fuerais así de fascista. ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué? Que me han electrocutado. ¿Qué? Pues... A ver... Es que estás vivo, tío. No será para tanto, ¿no? Una descarga. En el culo. Bueno, así aprendes a no ser un pelotudo. No, así aprendo de quién me puedo fiar y de quién no, pelotudo. Eh, a ver, a ver, a ver. No te pongas así, ¿eh? Que no se trata ahora de hacer bandos polarizados. Oye, mira, eh, que solo era una broma que no teníais por qué vengaros así de mí, ¿eh? Sumamos tres. ¿Eh? La mayoría eligió. Sí. Pelotudo. No querrás quedarte en el bando minoritario. A ver, que tampoco sabíamos qué castigo nos iban a imponer. Yo creo que deberíamos informarnos un poco más antes de ponernos a votar. ¿Pero tú ves a alguien por aquí? No, no. ¿Cómo pretendes informarte? Joder, aún me duele, eh. ¿Queréis que uno de vosotros os represente a todos? Votad. Eh, no, 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 no. ¿Que nos represente en qué? A ver, ¿hola? Que nos... A ver, un segundo. ¿Que nos represente en qué? O sea, ¿qué va a decir? ¿No? ¿Qué va a decidir? ¡Cállate la concha de tu madre! Tirás las preguntas a la pared, tarada. ¿Sí o no? Limítate a votar. Que nos está preguntando si queremos que alguien nos represente. Esta no es difícil. Mirar, si vamos a tomar este tipo de decisiones, yo personalmente prefiero delegar mi voto a una sola persona, ¿eh? Que no voy a ocupar mi cabeza todo el día decidiendo sobre este tipo de chorradas. Ya bueno, pero también dependerá de quién vaya a ser el representante, ¿no? Que te jugas otra vez, caray. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso no, eh! Cuatro votos a favor y un voto en contra. Bueno... ¿Pero tú por qué has votado a favor? Joder, porque la descarga ha sido real. Has votado tú en contra. ¿Qué pasa? Aquí solo tenemos una opción, ¿no? Un voto a favor, uno en contra, ya está. Bueno, ¿y según qué sitios no te daría ni esa opción? Pues bueno, podemos negarnos. ¿Ah, que te quieres negar? Pues vete a Corea del Norte a negarte. Mira, ahora en serio. Es que no hay necesidad de dar tanto el cante. Si no estás cómoda con la prueba, puedes irte y ya está. Venga. Yo también quiero el dinero que nos han prometido. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Ahí está el interés. O sea, quiero mi dinero, pero a la vez quiero que todo se organice según mis parámetros, ¿no? ¿Soplar y sorber todo no puede ser? Maravilla. Mira, si querés que te abonen la guita, votá, boluda. Si querés que la propuesta que más te guste se haga realidad, tenés que votar. Si no votas, después no podés quejarte. Que nos están pidiendo solo la opinión. Nos están pidiendo que resolvamos cuestiones complejas a través de nuestros sentimientos, de nuestras pulsiones más primarias. Y lo simplifican todo con un sí o con un no. ¡Eh! ¡Que esto es una mierda! Si aquí no hay espacio para el razonamiento, no hay un punto intermedio. O sea, es que es o blanco o negro. Y no hay espacio para los grises. Y el mundo no funciona así, ¿sabéis? No, no es así. ¿Creéis que se debe expulsar de la prueba a todo aquel que no esté de acuerdo con las reglas de la prueba? ¡Que no! ¡Eh! ¡Che, che, che! ¿Viste? No habría nadie. Pero te escucharon, ¿eh? ¿De verdad preferís un mundo sin disidencia? ¡Uy! ¡Disidencia! Pues mira, dicho así yo prefiero que no... ¡Joder! ¡Que yo no he dicho eso! ¡Eh! ¡Eso es modales! Estamos todos sometidos al mismo tipo de preguntas. No hay ningún motivo para ser maleducados. Que esto es un juego. ¿Eh? Es una fiesta. Sí. Pues menuda fiesta. ¿Qué? ¿Tú no vas a decir nada? ¿Yo? Sí, tío. Yo he votado para que no te castigaran. Que los que te han dado la descarga son estos. ¿Pero cómo puedes pensar igual que ellos? Bueno, pues... Bueno, que igual al principio me he comportado un poco como un gilipollas. Ah, eso es. Sí, mira, y de hecho, eh, que ya se me pasó el dolor, ¿vale? ¡Votemos! ¿No? Cuatro votos a favor y uno en contra. ¡Ah, tío! ¿Qué dices? ¡Vale! ¡Oye! ¡Hostia! Eso fue demasiado. Solo... ¡Pero no votamos al principio para que no se matara nadie! Bueno, a ver, a ver. Que no nos vamos a poner tiquismiquis con esto. Lo he hecho, ya está, ¿no? A ver, ha sido una decisión tomada en consenso. ¿Eh? Nadie debe sentirse responsable. Además, esa estaba en contra de las leyes que regulaban nuestra convivencia. Nos perjudicaba. Lo que está claro es que esto es una democracia. ¿Eh? Y lo que se elige en democracia siempre está bien. ¿Acaso hay alguien que pueda tener miedo a votar? ¿Eh? ¿Eh? Venga. 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 Venga.